Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva semana y a una nueva emisión de CNC el enlace de las noticias. Veamos a continuación los titulares para esta emisión. Este domingo ocurrió un nuevo hecho de sangre en Palmira en el sector del barrio Villa Claudia. Obispo de Palmira, Edgar de Jesús García, acompañará al Papa Francisco en la ceremonia que se llevará a cabo en Villavicencio. En Palmira se incrementó en 100 pesos la tarifa del transporte colectivo de pasajeros para la zona urbana. El alcalde Jairo Ortega Zamboní continúa desarrollando gestiones para consolidar la cadena de producción industrial y de prestación de servicios en territorio palmirano. Siete niñas perdieron la vida por incendio ocurrido en una residencia estudiantil en Kenia, África. Y en los deportes, Jorge El Polilla da Silva será el nuevo adiestrador de la América de Cali tras salida de Hernán Torres. Mucha atención porque un hecho de sangre se suma a las muertes violentas en Palmira. Los disparos ocurrieron el pasado domingo 3 de septiembre a las 3 y 5 de la tarde en la calle 47 con carrera 34C, barrio Villa Claudia. Impactaron a la víctima, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha RX Gris y residía en el barrio La Benedicta en límites con la esperanza. De acuerdo a lo informado por la policía, Giovanni Pérez Restrepo, de 26 años de edad, tenía antecedentes penales y hacía poco tiempo habría salido de la cárcel. De otra parte, el obispo de Palmira, Edgar de Jesús García, acompañará junto con otros obispos al Papa Francisco en la ceremonia que se llevará a cabo en Villavicencio. A través de CNS Noticias, el obispo envía un mensaje muy importante a la comunidad palmirana. El obispo de Palmira, Edgar de Jesús García, saldrá el 5 de septiembre hacia Bogotá para recibir al Papa Francisco. Salgo Dios mediante el martes 5 de septiembre hacia Bogotá. El miércoles 6 estaré con la comitiva de recibimiento del Papa Francisco en el aeropuerto. El jueves 7 estaré en la reunión que tiene con todos los obispos en la Casa Arzobispal y por la tarde en la Santa Misa, que es la primera misa que él va a celebrar aquí en Colombia, en el Parque Bolívar, en la tarde a las 4 y media. El día viernes el obispo también acompañará al Papa en la ceremonia que se celebrará en Villavicencio. Viernes estaré pues Dios mediante en Villavicencio, también con otro grupo de obispos que vamos a acompañar al Papa en la misa que él va a celebrar a las 9 y media, también en un campo abierto que se ha escogido para esta realización. Posteriormente yo regresaré aquí a Palmira el domingo 10 a seguir mis trabajos y mis tareas de pastoral de nuestra diócesis de Palmira. El obispo invita a los palmirianos para que estén totalmente dispuestos para esa visita del Papa Francisco a Colombia. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos. Si no pueden ir a los lugares, lo debemos seguir también por televisión. El Padre Bernardo va a colocar en la Plaza de Bolívar una gran pantalla gigante para que todos ustedes, los que quieran, lo sigan simultáneamente y puedan ver las ceremonias y sobre todo escuchar al Papa porque sus mensajes son muy importantes ya que él viene en nombre de Jesucristo, buen pastor. Y esos mensajes tienen que ser para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra esperanza y para suscitar la caridad de nosotros los colombianos, sobre todo en el tema de la reconciliación. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira dio a conocer las nuevas tarifas de servicio de transporte colectivo de pasajeros que comenzó a regir desde el primero de septiembre para la zona urbana de la Villa de las Palmas. Mediante el Decreto 306, expedido el 18 de agosto de 2017, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, establecieron el incremento de las tarifas en el transporte colectivo de pasajeros en Palmira. La tarifa quedó en un valor de 1.600 pesos para vehículos que funcionan con diésel y en 1.800 pesos para vehículos que funcionan con gas natural. El incremento estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, pues a partir del 1 de enero de 2018, el valor del pasaje subirá 100 pesos más respecto a la tarifa actual. El alcalde Jairo Ortega Zamboni aseguró que estas tarifas eran planas y aplican sin distinción para los días ordinarios, horarios diurnos y nocturnos, dominicales y festivos, sin que el usuario se vea afectado por otro incremento. Para la expedición de la nueva medida, se tuvo en cuenta que desde el año 2015 no se aumentaban estos valores. El mandatario local afirmó que con este leve incremento en las tarifas del transporte urbano de pasajeros, se tuvo en cuenta el bolsillo de los ciudadanos y la actual condición socioeconómica del país, buscando que el incremento no afectara a las familias con alzas que resultaran exageradas. El alcalde Jairo Ortega Zamboni continúa desarrollando una importante gestión para consolidar la cadena productiva y de prestación de servicios que hoy opera en sitios estratégicos como la zona franca del Pacífico, con 43 empresas, y en la zona franca de Palma Seca, con 38. En el mismo sentido, el mandatario ha coordinado con Patricia Cuervo Silva, directora de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, la realización de cuatro micro ruedas de empleo efectuadas en las instalaciones de la Agencia Pública de Empleo del municipio de Palmira, en el barrio Sonia, logrando la generación de 927 cargos o plazas laborales. De acuerdo con la funcionaria, con estas acciones de reactivación económica, la primera autoridad del municipio consolida a Palmira como una de las 12 ciudades en las que el mundo ofrece mejor ambiente y seguridad jurídica para la inversión privada. Adicionalmente, el Acuerdo 021 del 6 de diciembre del 2016, aprobado por el Congreso de Palmira, brinda importantes estímulos tributarios a las empresas, lo cual ha permitido vincular y motivar a diversas organizaciones que llegan a Palmira para fortalecer el emprendimiento, la economía y el aspecto laboral. El proyecto fotográfico, ellos lo ven como vos no lo ves. Los pequeños de la zona de Proterillo mostraron todo su potencial tras el lente y la captura de momentos. Esto gracias a la Secretaría de Cultura. En el Teatro Materón se dio apertura la tercera versión del proyecto fotográfico, en donde los niños son los protagonistas. Apertura al proyecto fotográfico, ellos lo ven como vos no lo ves, que llega a su tercera edición gracias al apoyo de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura, en cabeza del doctor Andrés Felipe Valencia. Los pequeños son del sector de Poterillo, quienes fueron guiados por fotógrafos profesionales. Aquí están participando 30 niños del sector de Poterillo. Ellos participaron en una serie de talleres que fueron orientados por el fotógrafo profesional Roberto Bedoya, que viene de la Escuela Fotográfica del Valle. Y pues las obras que ustedes están viendo en exposición en este momento y que va del 2 al 22 de septiembre, son obras netamente hechas por los niños. Ellos tienen entre 10 y 13 años de edad. Los niños se han mostrado muy atentos con este proyecto que les permite aportar en su conocimiento. Pues es muy interesante porque ellos, como son niños, entonces se apropian mucho de lo que uno hace y el ejemplo que uno les da. Y es muy chévere porque ellos aprovechan todo lo que uno les muestra, son como unas esponjitas que van cogiendo toda la técnica y de alguna manera tratan de aprender lo más que puedan y también se divierten mucho. Es de resaltar que en este proyecto les facilitan aproximadamente 15 cámaras para que los menores puedan practicar. Es momento de ver las cifras económicas del día aquí en CNC, el enlace de las noticias. Hacemos la siguiente pausa para comerciales. Ya regreso les contaremos cómo la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira ha recuperado varias vías que estaban suspendidas al tránsito de vehículos. Regresamos. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. La Secretaría de Tránsito y Transporte recuperó la calle 23 entre carreras 34 y 36 frente a la Penitenciaría Nacional Villa de las Palmas, vía que estaba cerrada desde hace 15 años y que ahora fue demarcada y puesta de nuevo al servicio de los ciudadanos. De acuerdo y en atención a la solicitud formulada por la comunidad y a la política de la Administración Municipal de recuperar vías para garantizar una amplia malla vial que brinde un tránsito fluido y eficiente, se reactivó el tránsito vehicular por la calle 23 en cercanías a la Penitenciaría de Palmira. Al respecto, el secretario de Tránsito, Jorge Enrique Calero Caicedo, dijo que por disposición del alcalde Jairo Ortega Zamboní, fueron varios los tramos viales recuperados para el servicio de la comunidad, tal como ocurrió con la carrera 32 entre calles 46 y 47 a la altura de la Policía de Carreteras, al igual que las vías en la parte exterior de los CAIS. Desde este domingo, las visitas y el tráfico automotor que llega a las afueras del centro de reclusión contarán con el apoyo de los técnicos operativos de tránsito para garantizar la movilidad alrededor del barrio Olímpico. El funcionario también subrayó que al momento de la reapertura, fueron muchas las voces de agradecimiento recibidas por garantizar la movilidad y desplazamiento automotor en el sentido occidente-oriente, además de beneficiar entidades como Corpo ICA, la comunidad del plantel educativo y habitantes de la zona que padecieron durante 15 años el cierre de la calle 23. Y atención a lo siguiente, la Registraduría Municipal del Estado Civil en Palmira ha entregado en lo que va corrido del 2017 un significativo número de cédulas y tarjetas de identidad, pero que no había sido reclamado durante buen tiempo. Algunas de ellas han estado guardadas desde hace tres años, pero atención a lo siguiente, faltan por entregar una considerable cantidad que supera las 9.000 cédulas y las 5.000 tarjetas de identidad. Registraduría del Estado Civil invita a los ciudadanos a retirar documentos de identidad a unos reclamados en la ciudad de Palmira. De acuerdo con los registradores del Estado Civil en la ciudad, Amanda Ceballos y Célimo Alejandro Ramírez Mayarino, si estos documentos no son reclamados prontamente, el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, podría ordenar su devolución a la sede central del organismo en Bogotá. Por Dios, está haciendo un llamado a quienes han realizado trámites para obtener el documento que los acredita como ciudadanos y aún no lo han reclamado para que se acerquen y hagan uso de ese derecho en la sede de la Carrera 31, número 2658, Barrio Nuevo, en donde la atención al público es en jornada continua de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Según el análisis estadístico de esta dependencia, desde el 2012, Palmira no hace devolución de cédulas y tarjetas a la sede principal de Bogotá. Según se pudo establecer, el número de documentos expedidos en el municipio se incrementa, porque algunas personas buscan cedularse, preferiblemente en Palmira, debido a que la ciudad ha cobrado renombre en el ámbito nacional por su pujanza y progreso. En todo el país hay 1.200.000 cédulas y tarjetas de identidad sin reclamar. Las empresas de los sectores de molinería y cacao, chocolate y confites fueron las de mejor comportamiento con una variación de su producción del 16.4% y el 4.8% respectivamente. También lograron un incremento en su producción en las industrias de papel, productos farmacéuticos y fabricación de jabones y detergentes. Se registra una baja en la producción industrial en el Valle del Cauca. A pesar del índice anterior, 5 de 12 sectores productivos del Valle presentaron un comportamiento positivo en el primer semestre de 2017, según lo informó el DANE. Sin embargo, tuvieron una baja en la producción los sectores de bebidas, otros productos alimenticios, confecciones, químicos, cauchos y otras manufacturas, lo que llevó a que la producción industrial de Cali, Palmira, Yumu y Jamundí en el primer semestre del año bajara en un 2.4%. Según Gabriel Velasco, gerente de la Asociación Nacional de Empresarios Andi en el Valle, la industria vallecaucana espera dar vuelta a estas cifras, pues se han empezado a ver unas pequeñas señales de cambio en los pedidos de las empresas, en especial las de empaques secundarios, que se traduce en una señal para ver cómo va la economía. Agregó el directivo que esperan un tercer trimestre ligeramente mejor y un panorama con menos dificultades para el resto del año que el presentado en el primer semestre del 2017. La Lelegación de Paz del Gobierno Colombiano y el Ejército Popular de Liberación Nacional ELN llegaron a un acuerdo de cese bilateral temporal de fuego y hostilidades. Así lo confirmó el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. El acuerdo entrará a regir el próximo 1 de octubre y tendrá una vigencia inicial de 102 días, es decir, irá hasta el 12 de enero del próximo año y se irá renovando en la medida en que se cumple y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos. Para lograr el pacto, el gobierno planteó como condición al ELN el cese inmediato de todas las formas de violencia contra la población civil, tales como el secuestro, los atentados contra la infraestructura o el eductos, el reclutamiento de menores y la siembra de minas antipersonales. Mientras tanto, el gobierno le garantiza al ELN suspender toda acción militar contra ellos, investigar y tomar medidas efectivas para evitar el asesinato de líderes sociales, atacar con más contundencia a grupos ilegales de regiones vulnerables y un plan humanitario para mejorar las condiciones de los presos de esa guerrilla que se encuentran en las cárceles del país. Es momento de ver el comportamiento climático para las próximas horas aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y es momento de darle paso a toda la información a nivel internacional con Digitir González. Gracias Oscar, bienvenidos a la información internacional en CNC Noticias. Le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Iniciamos en el continente africano, exactamente en Kenia, en donde siete menores de edad murieron en una residencia estudiantil. Las menores perdieron la vida el sábado debido a un incendio ocurrido en el dormitorio de su escuela secundaria en la capital de Kenia. Hasta ahora se desconoce la causa del incendio, por lo que la secundaria Moll Gears estaría cerrada dos semanas para investigaciones. Según el testimonio de una de las estudiantes, a las dos de la madrugada fueron despertados los residentes del lugar para que evacuaran el hostal. Al detectarse un incendio en uno de los recintos, por lo que la mayoría de las personas entró en pánico y comenzaron a saltar por las ventanas. El presidente de Kenia, Uguro Keniata, y el líder de la oposición, Rayla Odigan, rápidamente dijeron que estaban preocupados por las muertes. Nos trasladamos hasta la península ibérica para ir hasta varias localidades de Madrid, donde fue levantada la alerta por una nube tóxica de magnesio. Un incendio en un polígono de la localidad de Fuenlabrada había quemado 40 toneladas de virutas de magnesio y aluminio, que ocasionaron la aparición de la nube tóxica que contaminó el aire. Tras varias horas de alerta el domingo por contaminación, las mediciones del aire y las estaciones fijas comenzaron a registrar valores dentro de la normalidad, por lo que ya no existe ningún tipo de riesgo para la población. Sin embargo, una unidad móvil de medición se desplazará hasta el lugar para seguir analizando la calidad del aire. Por causas que se investigan, comenzaron a arder las 40 toneladas de virutas de magnesio y aluminio en un incendio de difícil extinción, pues no fue posible sofocarlo con agua y tuvieron que hacerlo con una sal especial. Hacemos nuestra tercera y última escala en los Estados Unidos, en donde un centenar de perros y gatos fueron realojados en un refugio de Atlanta. La Protectora de Animales de Atlanta acogió desde este fin de semana a casi un centenar de perros y gatos que residían en otro albergue en la ciudad de Houston, gravemente afectada por las históricas inundaciones provocadas por el huracán Harvey. El refugio principal de Houston trasladó la pasada madrugada a estos animales, que buscan una familia que les adopte, para dejar espacio al incalculable número de mascotas que pueden haberse visto afectadas a causa del ciclón. Hasta aquí la información internacional, vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso toda la actualidad deportiva con Andrés Araujo. Hola, buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. El Deportivo Cali sigue superando la crisis de resultados. Este fin de semana mostró una mejoría futbolística y además venció como local al Atlético Bucaramanga, triunfo que le sirvió a los azucareros para meterse en el grupo de los ocho. El triunfo del Deportivo Cali 2x1 sobre el Atlético Bucaramanga dejó sensaciones positivas en el entorno de la familia verdiblanca. La crisis de resultados del elenco azucarero parece haber sido superada poco a poco. La victoria de este sábado pasado fue la segunda consecutiva luego de imponerse en una semana al América de Cali en la jornada de Clásicos. Con un segundo tiempo importante desde lo futbolístico, los azucareros aseguraron los tres puntos que le permiten luchar de frente por un lugar en el grupo de los ocho. El Cali suma 15 unidades en la tabla de posiciones y este sábado pasado alcanzó su cuarta victoria en este semestre. Por su parte, el técnico Héctor Cárdenas se mostró satisfecho con el nivel del grupo y en especial por lo que fue el funcionamiento en la parte complementaria. El envión anímico de acumular dos triunfos al hilo será fundamental para seguir corrigiendo aspectos tácticos en estas dos semanas de para debido a la visita del Papa Francisco a nuestro país. El Deportivo Cali alista esta semana el duelo por la jornada 12 de la Liga Águila, en la cual será visitante ante Río Negro Águilas en juego programado para el 17 de septiembre, mientras que el reto de la próxima semana será la Copa Colombia, donde los verdiblancos se enfrentarán al Independiente Medellín el 13 y el 27 de este mes. De otro lado, tras la renuncia del profesor Hernán Torres a la dirección técnica de la América de Cali, tras la derrota de este fin de semana ante Envigado, el presidente del club Escarlata, Tulio Gómez, confirmó hoy la llegada del Polilla da Silva, quien será el nuevo administrador de los Diablos Rojos de Cali. El entrenador uruguayo Jorge da Silva será el nuevo técnico de la América de Cali, según lo confirmó este lunes en la mañana el club Escarlata. Tras algunas charlas preliminares con el presidente de los Rojos, Tulio Gómez, las negociaciones habrían llegado a buen término para que el charrúa se haga cargo de la dirección técnica de los Escarlatas. Siempre dije que el día que América me requiriera como entrenador, lo haría con gusto, expresó con entusiasmo el timonel de 55 años. Da Silva fue campeón con los Diablos Rojos en la temporada de 1990 y 1992. Ante la confirmación del viaje del nuevo entrenador americano, dijo lo siguiente. El gerente de la América me confirmó que viajo a Cali el miércoles por la mañana. Mi cuerpo técnico está conformado por Sergio Odín, quien es mi hijo, el profesor Pablo Pláceres y Darío Rodríguez, exjugador uruguayo. El Polilla da Silva fue campeón en su país con el defensor Sporting y Peñarol, mientras que en Arabia Saudita alcanzó el título con el Al-Nazar. El Polilla da Silva arribará este miércoles al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, donde se sumará a los trabajos con el América de Cali. A continuación vamos a ver lo acontecido en la fecha once del fútbol colombiano, puesto que Cortulua sigue por la buena racha de triunfos, luego de vencer por la mínima diferencia al Junior de Barranquilla en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Otro gran resultado alcanzó este domingo en la noche el Cortulua al derrotar uno por cero al Junior de Barranquilla en duelo por la jornada once de la Liga Águila. La escuadra vallecaucana se impuso gracias a la anotación de Feiber Mercado sobre el minuto sesenta. Los orientados por Néstor Otero fueron más efectivos durante el compromiso que se disputó en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. En el trámite del juego se mostró un conjunto barranquillero con mejor iniciativa para ir en procura de los tres puntos. Con lo que no contaba el elenco de Julio Avelino Comezaña es que al frente se encontraría con un arquero de gran dimensión como fue el argentino Germán Cafa. El guardameta de los tulueños ahogó varias ocasiones de grito de gol de los atacantes rivales. Sin embargo, en unas salidas de su propio sector, Cortulua sorprendió la saga defensiva del conjunto tiburón. Un centro desde el costado derecho fue suficiente para que Feiber Mercado conectara de cabeza y venciera a Viera. Con el triunfo Cortulua es tercero en la tabla de posiciones con 20 puntos a dos del junior de Barranquilla que es segundo y a ocho de Santa Fe el cual es el líder del torneo. En el descenso toma una ventaja muy importante pues ya suma 128 unidades y le toma 15 puntos a dos a tigres y diez a jaguares y a la América de Cali. Ahora nos metemos de lleno a las eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia dos mil dieciocho porque Brasil ya se encuentra en la arenosa en Barranquilla para el duelo de mañana ante Colombia en el estadio metropolitano de los barranquilleros. Los hinchas le dieron una calurosa bienvenida a la selección auriverde comandada por Neymar Junior. La selección brasileña de fútbol liderada por el delantero Neymar del Paris Saint-Germain llegó este domingo en la noche a Barranquilla donde mañana jugará con Colombia el partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia dos mil dieciocho. Los jugadores de la selección pentacampeona del mundo llegaron poco antes de la medianoche de este domingo al aeropuerto internacional Ernesto Cortizos en un vuelo procedente de Manaos e inmediatamente fueron trasladados hasta el hotel donde permanecen concentrados. Decenas de aficionados esperaron a la selección auriverde en la terminal aérea y cerca de 400 personas estaban apostadas a las afueras del hotel donde pudieron ver por algunos segundos a los jugadores brasileños. El equipo dirigido por Adenor Bachi, mejor conocido como Tite, tuvo una práctica ligera este lunes por la mañana y en la tarde realizó el reconocimiento de la cancha del estadio metropolitano Roberto Meléndez donde se jugará el compromiso el día de mañana. Orso Marzo Palmira regresó a la victoria como local en el estadio Francisco Rivera Escobar tras imponerse dos goles por cero al Bogotá Fútbol Club. A continuación, Panorama Deportivo en CNS Noticias. El gimnasta colombiano Josimar Calvo ganó medalla de plata en la Copa Mundo que se disputa en la ciudad de Varna, en Bulgaria. En la barra fija prueba en la que Calvo terminó primero en la ronda clasificatoria, el colombiano tuvo una lucha mano a mano con el brasileño Caio Sousa, a tal punto que terminaron la prueba con el mismo puntaje 14.200 unidades, pero los jueces determinaron que, por la ejecución de la prueba, Sousa se llevaba la medalla de oro, mientras que Josimar se quedaba con la presea de plata. El equipo Colombia-Manzana-Postobón se bañó en oro en el Mundial de Patinaje que se realiza en Nanjing, evento que se extenderá hasta el próximo 10 de septiembre. Los colombianos Steven Villegas, Angie Pérez, Elvira de Jesús Pérez, Alex Cujabante y Karen Bermúdez lograron las preseas doradas en cada una de sus pruebas, mientras que Andrés Felipe Muñoz fue descalificado y Luz Carime Garzón conservó la presea de plata. Con esta información culminamos la sección deportiva en CNC, el enlace de las noticias. A continuación, una pausa para comerciales, pero al regreso el entretenimiento y la farándula en CLIC-CNC con Daniela Sandoval. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a CLIC-CNC. El sábado 2 de septiembre se celebró en el Balcón del Ratón la canción social y latinoamericana a partir de las 7 de la noche. La Alcaldía de Palmira y la Secretaría de Cultura celebraron el cuarto encuentro de la canción social y latinoamericana, que se realizó el sábado 2 de septiembre a las 7 de la noche en el Balcón del Ratón, ubicado en la calle 32, número 2436. La Administración Municipal apoya de manera permanente estos espacios que permite fortalecer el contacto con la comunidad a través de diversas expresiones artísticas y culturales, dijo el secretario de Cultura Andrés Felipe Valencia. Este encuentro, que promete masiva asistencia, se adelantará evocando grandes clásicos de esa expresión social como Mercedes Sosa, Juan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Violeta Parra y Facundo Cabral. Con esta dinámica cultural, la comunidad tiene la oportunidad de conocer cómo la música social y latinoamericana tomó momentos claves de la historia del continente. Destacó Jacobo Pérez, líder y gestor del Balcón del Ratón en Palmira. Y con excelentes resultados, Incolvalet dio fin al concurso internacional Danzando en Lima, en el cual participaron ocho países suramericanos. Con excelentes resultados, Parincolvalet terminó el concurso internacional Danzando en Lima 2017, que reunió bailarines y maestros y coreógrafos de 87 escuelas de danza de ocho países suramericanos. La directora del Instituto Colombiano de Ballet dijo que participaron 1.803 bailarines en el cual habían ocho de sus estudiantes. Trajeron 17 medallas, 13 en oro, 5 en plata y 9 en bronce. Además explicó que el Incolvalet participó en las modalidades clásica contemporánea, folclor libre y jazz, y con un total de 15 coreografías. Se tuvo el primer puesto con Zoraida de la Cruz como mejor maestra participante del evento, la mejor escuela de suramericana y 17 medallas. Es un logro importante de los estudiantes, de los profesores, porque este es un modelo integral y es un trabajo en equipo, tanto en los profesores como estudiantes, padres de familia y, por supuesto, con el apoyo que brinda la Gobernación del Valle para poder llevar a cabo y sacar buenos resultados, exitosos y de calidad en este modelo educativo y artístico único en el mundo. Además, por su excelente desempeño, los estudiantes Valentina Galina Rodríguez, Santiago Rojas, Dayana Rojas Maya, Juan Manuel Esteban Serna y Manuela González ganaron becas para festivales en Brasil y Alemania. Y el próximo 9 y 10 de noviembre será la Pasarela de la Inclusión, en el cual las convocatorias estarán abiertas hasta el próximo 12 de septiembre. El próximo 9 y 10 de noviembre la Gobernación del Valle realizará la segunda versión de la Pasarela de la Inclusión, evento social que esta vez pretende reunir a los nuevos talentos de los diseñadores del país. La convocatoria para inscripciones se amplió hasta el 12 de septiembre. Esta pasarela se llevará a cabo con 14 diseñadores, con modelos con discapacidad, afrodescendientes e indígenas y cada uno de esos diseñadores va a trabajar con un grupo poblacional. Va a ser una pasarela muy linda y lo que queremos es una inclusión real. Esta vez están enfocados a los nuevos diseñadores y nuevos creadores que quieran participar de la pasarela, dijo la gestora social Jimena Toro, quien es la encargada de liderar la iniciativa del año pasado, que contó con cientos de asistentes. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de la página web www.pasareladeinclusión.com. La convocatoria estará abierta desde la Secretaría de la Mujer y adicionalmente desde la página de Facebook como Pasarela de Inclusión, dijo Torres. La gestora social del Valle dijo que la intención de la Pasarela de Inclusión es visibilizar a todas las comunidades del departamento o a través de eventos donde se integren las familias vallecaucanas. Bueno y hasta aquí llega el mundo del entretenimiento. Sigan con más información en CNC en Noticias. Y antes de irnos hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. Este domingo ocurrió un nuevo hecho de sangre en Palmira en el sector del barrio Villa Claudia. Obispo de Palmira, Edgar de Jesús García, acompañará al Papa Francisco en la ceremonia que se llevará a cabo en Villavicencio. En Palmira se incrementó en 100 pesos la tarifa del transporte colectivo de pasajeros para la zona urbana. El alcalde Jairo Ortega Zamboní continúa desarrollando gestiones para consolidar la cadena de producción industrial y de prestación de servicios en territorio palmirano. Siete niñas perdieron la vida por incendio ocurrido en una residencia estudiantil en Kenia, África. Y en los deportes, Jorge El Polilla da Silva será el nuevo adiestrador de la América de Cali tras salida de Hernán Torres. Y de este modo hemos llegado a la parte final de esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. A ustedes como siempre les agradecemos que estén con nosotros y les invitamos para que nos sigan sintonizando durante toda la semana, de lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche. Que tengan todos un feliz descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!